I just wanna get high with my lover Veo una muñeca cuando miro en el espejo Kiss, kiss, looking dolly high Think I may go out tonight I just wanna rock it high in the moonlight I just wanna get high with my lover Veo una muñeca cuando miro en el espejo Kiss, kiss, looking dolly high Think I may go out tonight I just wanna rock it high in the moonlight Forget the spot